Vamos a tratar de explicar en una versión de dónde sale el coronavirus. Van a ver imágenes un poco duras porque el coronavirus se origina allá en China como consecuencia de prácticas alimenticias y beneficios de animales silvestres. Van a ver imágenes duras. Los chinos comen perro, comen gato, comen rata. Lo que nosotros decimos que es una locura sí lo comen y comen algo parecido a una muca y comen una vaina que parece una boa y todo lo benefician y lo cortan y lo eviseran en mercados como el de famoso este de Muan y ahí es que ha comenzado el coronavirus. Como antes hubo otra enfermedad. Entonces alertando, atención Valentina, atención Yudicita porque a Yudicita no le gusta el maltrato al animal silvestre. A usted señor, señora, el video que van a ver es un video informativo pero que tiene imágenes chocantes también por si hay niños o si hay huelitos en la casa. Tengan cuidado que lo que van a ver es un poco grotesco por decirlo menos. Siete de la mañana con diecinueve. ¿De dónde viene el coronavirus? ¿Por qué las nuevas enfermedades siguen surgiendo en China? Recién a fin de año del 2019, los funcionarios de salud de China reconocieron que tuvieron un problema. Un número monstruoso de personas estaban enfermando. Tenían fiebre, tos seca, estaban desarrollando algún tipo de neumonía y para algunos era fatal. Los científicos llamaron a la enfermedad COVID-19, confirmando que ese virus estaba infectando a miles de personas. Cuando intentaron rastrear el origen, encontraron una fuente posible. Un mercado de comida en Wuhan, en China. Allí aparecieron 20 de los primeros 40 casos. No encontraron evidencias concluyentes, pero China no las necesitaba. Rápidamente cerró el mercado. Ya había sucedido antes y en un lugar exactamente igual a ese. En el 2002, un coronavirus había surgido en una feria similar en el sur del país. Entonces, el brote llegó a 29 países y mató a 800 personas. Se trataba del SARS. Ahora, 18 años después, otro virus pone en jaque a 100 países y ya mató a más de 5.500 personas. ¿Qué relación tienen los mercados con el surgimiento de estos virus? ¿Y por qué siempre pasa en China? La mayoría de los virus que no enferman suelen originarse en animales. Por ejemplo, algunos de los virus que producen la gripe vienen de las aves y de los cerdos. El VIH viene de los chimpancés. El mortífero ébola de los murciélagos y en el caso del COVID-19, hay evidencias de que pasó de los murciélagos a los pangolines hasta infectar a los humanos. Se sabe que los virus son capaces de saltar de especie en especie, pero es una rareza que uno tan mortal logre completar la travesía hasta los humanos. Para lograrlo, todos estos portadores deben reunirse en un mismo lugar. En este punto, es donde la hipótesis del mercado de Wuhan cobra sentido. Es un mercado húmedo, sin control alguno por parte de las autoridades regionales o de Beijing. El tipo de lugar donde animales vivos son carneados para el consumo. Las jaulas de animales se enciman y los de abajo, usualmente, reciben todo tipo de líquidos, excrementos, pus y sangre de los de arriba. Así es exactamente como un virus salta de un animal a otro. Si ese animal entra en contacto con humanos, el virus también puede infectarlo. Y si el virus se propaga entre los humanos, te produce un brote. Si bien hay mercados en todo el mundo, los de China son más especiales porque tienen todo tipo de animales, incluso salvajes. Que todos estos animales convivan en los mercados, son producto de una decisión que China tomó hace décadas. En los 70, el país desmoronaba. La hambruna había matado a más de 36 millones de personas y el régimen comunista, que controlaba toda la producción, no lograba alimentar a su población de 900 millones de personas. Casi obligado, el régimen cedió el control y permitió la producción privada. Mientras la mayoría se ocupó de alimentos populares como el cerdo, algunos pequeños granjeros se abocaron a cazar y criar animales salvajes, como forma de sustento. Y como la actividad comenzaba a alimentar al pueblo hambriento, el régimen los apoyó. A fines de los 80, no solo respaldó la actividad, sino que la institucionalizó. Y así nació una nueva industria en China. Las pequeñas producciones se transformaron en grandes, y las grandes poblaciones de animales favorecen las chances de que un ejemplar enferme, y propague así el virus. Y si, además, un mismo productor trabaja con varias especies, aumenta el número de virus en las granjas. Como si fuera poco riesgo, la legalización de este mercado también aumentó la existencia de uno paralelo y clandestino. Animales como tigres, rinocerontes y pangolines son traficados diariamente a China. En este contexto, sucedió lo inevitable. En 2003, apareció el SARS. El virus nació en un mercado en el sur de China. Los científicos hallaron sus primeros rastros en una granja de gatos y vetas. En ese entonces, y bajo presión internacional, China prohibió el mercado de estos animales y de otros salvajes, pero unos meses después, rehabilitó 54 especies. Es que la industria de animales salvajes en China, no solo es para consumo humano, sino que se producen tónicos estéticos, estimulantes sexuales y medicina alternativa. Solo una minoría consume estos productos. Los ricos y poderosos. Es a esta minoría que el gobierno chino privilegia en detrimento de la seguridad del resto. China suspendió miles de mercados como el de Wuhan en cuanto el brote del coronavirus se descontroló, pero las organizaciones de todo el mundo exigen al régimen que directamente los prohíba. Xi Jinping evade esa responsabilidad y ante cada brote solo ordena enmendar la ley de protección a la vida salvaje. Si no cierra para siempre estos mercados, brotes como el coronavirus seguirán surgiendo. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Oye, ya puede. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. 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 Centenario, 100 años haciendo propietarios más fácil. Centenario, 100 años haciendo propietarios más fácil. Gracias.